historias de la biblia la creación del mundo dios ya ve decidió crear el mundo el primer día dijo que se haga la luz y la luz se hizo a la luz la llamó día ya las tinieblas noche en el segundo día separó las aguas que estaban arriba del firmamento de las que estaban debajo y decidió llamar a ese firmamento cielo luego separó el agua de lo seco y a esto último lo llamó tierra y al agua le dio el nombre de mar esto sucedió en el tercer día luego dijo que crezca de la tierra hierba verde hierba con semilla y árboles frutales en el cuarto día dijo que haya en el cielo luces para separar el día de la noche y poder contar los días y los años y creó dos grandes astros el sol para dar luz al día y la luna para alumbrar la noche en el quinto día puso los peces en los mares y las aves en el cielo y les dijo tengan hijos y multiplíquense al ver dios que era bueno lo que había hecho creó las otras familias del reino animal ganados reptiles y bestias de la tierra en el sexto día creó al hombre a su imagen y semejanza para que dominara su creación y luego creó a la mujer y dijo crecer y multiplicados y dominen sobre todo lo que he creado el séptimo día dios descansó orgulloso de su creación